Las rutas marítimas entre China y América Latina son de gran importancia debido al crecimiento significativo del comercio y la cooperación económica entre ambas regiones en las últimas décadas. Estos recorridos suelen implicar la navegación a través del Océano Pacífico, por lo que requieren de menores tiempos entre origen y destino. Soy Camila Ríos y en Más Container te presentamos un nuevo Express Release. Servicontainer, venta de contenedores y construcción modular. Dada la importancia que comentábamos anteriormente, donde el sector marítimo debe ser más eficiente y competitivo, China lanzó formalmente una nueva ruta de transporte marítimo hacia Latinoamérica. Esta servirá a países como México, Colombia o Ecuador con un tiempo de viaje de unos 25 días. Estos son siete menos que el necesario en conexiones previas de este tipo, afirmó recientemente el diario oficial Global Times. Esta nueva ruta servirá para mejorar la conectividad entre la zona nororiental de China y Latinoamérica y para promover las importaciones hacia el país asiático de frutas y productos acuáticos. Además, será la primera que parta desde el puerto de Dalian, una de las ciudades más importantes de esa zona. LATAM Logistics Chile, expertos en el mercado asiático. Respecto a otros trazados, China dio a conocer en diciembre la ruta hacia Sudamérica desde el puerto de Tianjin. Son 10 cargueros con capacidad para hasta 4.500 contenedores, usándola para transportar productos chinos como vidrio, acero, bicicletas o automóviles, y traer de vuelta bienes como gambas, carne de res, frutas tropicales, vino y cereales. Fresh Cargo, especialistas en carga refrigerada en Ecuador y Latinoamérica. Un experto apuntó al amplio margen del crecimiento para el comercio entre China y Latinoamérica, el que en 2022 se aproximó a la marca de 500 mil millones de dólares y consideró que los múltiples tratados de libre comercio firmados entre Pekín y los países de la región acelerarán ese proceso. China es el mayor socio comercial de Chile y Perú y el segundo socio comercial de Colombia y Ecuador, registrando frecuentes negocios bilaterales. Estas rutas marítimas, como decíamos, ofrecerán transportes más rápidos para el intercambio de productos de temporada de América del Sur. SEAL, Servicios Especializados de Aduana y Logística desde Guatemala para el Mundo. La apertura de la ruta acelerará efectivamente el comercio entre el norte de China y los países y regiones de América del Sur. Construirá y compartirá conjuntamente la ruta marítima de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y también establecerá un nuevo canal logístico internacional para la globalización de las empresas localizadas al interior del país. ¡Haz el cargo! ¡Nuestro negocio es proteger el tuyo! Antes de finalizar, te recuerdo que puedes seguir todas nuestras plataformas para estar siempre informado de lo que pasa en el comercio exterior y la logística de Hispanoamérica y el mundo. Soy Camila Ríos y esto fue Express Release de Más Container. Servi Container, venta de contenedores y construcción modular. LATAM Logistics Chile, expertos en el mercado asiático. Fresh Cargo, especialistas en carga refrigerada en Ecuador y Latinoamérica. SEAL, servicios especializados de aduana y logística desde Guatemala para el Mundo. ASIS Cargo, nuestro negocio es proteger el tuyo. ASIS Cargo, قالLES أن LATAM Logistics Chile, Boca,バoreal K ASIS Cargo, 11 oئ hmm, 1 ooooh. ASIS Cargo, suctionadian justamenteで in chỉhos estaciongenes și aut Santo. ASIS Cargo, anesthetorico